Mariana tenía miedo de muchas cosas. Tenía miedo en la oscuridad, tenía miedo de quedarse sola, también tenía miedo cuando veía mucha gente, tenía miedo de los perros, de los gatos, de los pájaros, de los desconocidos, tenía miedo del agua de la piscina y del agua de la playa, tenía miedo del fuego, de los truenos, de las tormentas, tenía miedo de los monstruos de los cuentos, tenía miedo de ponerse enferma o de que su mamá se enfermara, tenía miedo de ir al colegio, de caerse o hacerse daño, tenía tanto miedo que nunca nunca salía de su casa para no caerse, para no enfermar o de pronto encontrarse con algún perro o con alguna persona desconocida. Pasaban los días y Mariana miraba por la ventana y veía cómo jugaban los niños y las niñas, veía cómo corrían, cómo se divertían. Su mamá le decía, ¿Por qué no vas a jugar con ellos? Pero Mariana se sentía muy triste porque tenía mucho miedo y no quería salir de la casa. Llegaba la noche y Mariana temblaba de miedo en su cama. Todo estaba muy oscuro y no se oía nada, le daba miedo el silencio y la oscuridad, la noche, así que se levantaba y sin hacer ruido se metía en la cama con sus papás, allí se sentía protegida. Una noche, mientras dormía entre papá y mamá, la cama comenzó a temblar. Se movía tanto que Mariana se despertó sobresaltada. ¡Terremoto! 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 Pero sus papás estaban profundamente dormidos. No se despertaban. Mariana se puso de pie en la cama y comenzó a saltar y a saltar y a gritar para ver si despertaba a sus papás, pero ellos no se despertaban. Entonces, un gran agujero se abrió en el centro y Mariana cayó dentro y bajó por ahí como un tobogán. Y llegó un bosque tenebroso, oscuro. Se levantó del suelo y miró a su alrededor. ¡Dónde estoy! ¡Está muy oscuro! ¡Tengo miedo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan por mí! Pero nadie parecía oírla. Así que Mariana pensó que tenía que salir de ahí. Se levantó y comenzó a caminar. Enseguida encontró un camino y decidió seguir. A ver a dónde la llevaba. ¡Qué silencio! ¡No se oye nada! ¡Tengo miedo! Luego, Mariana se acordaba de mamá y papá. Se sentía sola y tenía más miedo. Cansada de andar, se sentó junto a un árbol. Se sentía tan triste que empezó a llorar. Entonces, oyó un ruido. ¡Uuu! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Uuu! Mariana miró a un lado y miró al otro. Y no conseguía ver nada. Un gran pájaro volaba sobre su cabeza. Mariana temblaba de miedo. El pájaro desapareció y volvió al silencio. Por un momento, Mariana dejó de temblar. Pero entonces oyó ladrar un perro. Parecía que estaba furioso. Luego, otra vez volvió el silencio. Mariana cerró los ojos y se dijo a sí misma. ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! Cuando abrió los ojos, tenía delante de ella un gran perro negro. Mariana quedó paralizada. El miedo no la dejaba ni parpadear. Tenía ganas de gritar, de llorar, de pedir ayuda. Pero el miedo no la dejaba moverse. Ni hablar, ni gritar. Ni siquiera podía llorar. El perro se acercó aún más. Se sentó frente a ella y le dijo. ¡Me tienes harto! ¡Estoy cansado de que seas tan miedosa! Nunca había conocido a una niña tan miedosa como tú. ¡Eres la reina de los miedos! Mariana seguía paralizada y con la boca abierta. Pero no de miedo del perro. Sino de verlo hablar. Era un perro que le estaba hablando. O mejor dicho, no le estaba hablando. La estaba regañando por miedosa. Mariana no daba crédito a lo que veía y oía. Y el perro le dijo. ¡Es que no vas a decir nada! Se te comió la lengua el gato. ¡Ah! Se me olvidaba que también le tienes miedo a los gatos. ¿Quién eres tú? Dijo Mariana. ¿Que quién soy? ¡Soy Toj! ¡El guardián de tu bosque! ¡Sí, de tu bosque! Mariana miraba a su alrededor, observando el bosque en el que se encontraba. El perro le dijo. ¡Sí, el bosque! ¡El bosque de tus miedos! ¡Acá viven todos tus miedos! Los perros, los gatos, los pájaros, los monstruos, la oscuridad, el silencio, los ruidos, la soledad, las tormentas, el agua, los truenos, etc. Es el bosque más grande que conozco. ¡Es el bosque más grande que conozco! ¡Me das demasiado trabajo! ¡No puedo controlar este bosque tan grande! ¿Quién eres tú? Volvió a decir Mariana. Soy Toj, el guardián de tu bosque. ¿Mi bosque? Mariana miraba alrededor, observando el bosque. Te voy a explicar despacito. Mira. Soy el perro que guarda el bosque de tus miedos. Este bosque lo has creado tú solita. Aquí vas metiendo todas las cosas, animales, personas, todo lo que te da miedo. Es un bosque muy grande. Demasiado grande. Porque tienes demasiadas cosas. ¿Quiere que te enseñe? Sígueme. Toj y Mariana recorrieron el bosque. Y Mariana pudo ver todas las cosas, animales, personas que le daban miedo. Después de haberlo visto todo, se sentó en un claro del bosque. A su alrededor tenía nubes negras, perros, gatos, pájaros, tormentas, desconocidos, fuego y tantas cosas que le daban miedo. Estoy cansada de que me sigan estas cosas. ¿Puedes decirme qué tengo que hacer para no tener miedo? El perro le dijo, al miedo hay que asustarle. ¿Asustar al miedo? Dijo Mariana. ¿Y eso cómo se hace? El perro le dijo, muy fácil. ¿Pero dónde está el miedo? Dijo Mariana. Espera. Ahora mismo te lo traigo. El perro desapareció entre los árboles y al poco rato apareció trayendo consigo algo muy grande que venía tapado con la tela negra. Mariana se quedó con la boca abierta. ¿Qué? ¿Me traes el miedo? Al instante se puso a temblar. El perro colocó delante de ella aquel bulto tan grande y le dijo, ¡Prepárate Mariana! Mariana volvió a quedarse paralizada. He dicho que te prepares, dijo el perro. ¡Confía en mí! Pon una cara de monstruo y prepara para darle un buen susto al miedo. Cuando estés lista, dímelo y descubro el miedo. Mariana se armó de valor, puso la cara más fea que había puesto nunca. Levantó las manos como si fueran garras y gritó muy fuerte. ¡Buuu! Al instante el perro retiró la tela que cubría el miedo y ¡sorpresa! Mariana se vio reflejada en un gran espejo. Como se vio tan fea y haciendo de monstruo le dio un ataque de risa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué broma es esa! ¡Si soy yo! No es ninguna broma, Mariana, le dijo el perro. El miedo no existe. ¡Lo creas tú misma! ¿Miedo de quién? ¡De mí misma, no! Pero si no doy miedo. ¡Buu! ¡Buu! gritaba Mariana frente al espejo. Y seguía riéndose y riéndose. Y dijo, Nunca me había reído tanto. Mientras decía esto, los animales empezaron a desaparecer. Las tormentas, el fuego, el agua, y también el bosque el bosque empezó a hacerse pequeño muy pequeño gracias mariana le dijo no gracias a ti por enseñarme a no tener miedo a la mañana siguiente mariana se despertó en su habitación su mamá extrañada fue a buscarla mariana no has venido esta noche a nuestra cama si mamá pero ahora soy valiente y pensé que podía dormir sola en mi cama a partir de aquel día mariana dejó de tener miedo y volvió a ser feliz a salir a la calle a jugar con sus amigos e incluso llegó a tener varias mascotas